tengo de dos clases de huevo aquí les voy a enseñar cómo les queden unos huevos amarillitos no queden morados hay veces de tanto juego que uno le da morado estos son orgánicos estos son blanquitos y aquí tengo hirviendo ya la agua lo voy a poner y voy a echar para que vean van a ser diferente lo que voy a poner voy a poner donde estamos voy a poner dos test 2 y voy a poner dos de estos tres tomas la cascarita de esto es más del cadita saben que la diferencia de este huevo que este es la cascarita y cliente el cadito y en cambio el orgánico es más grueso y es menos chucky yo citó que éste ahorita que iban está yo le voy a dar más juego aquí en la cocinita y lo voy a dejar por 7 minutos 7 a 1 le mientas si 7 cabales le voy a dar cuando ya estén yo lo voy a pelar y se lo voy a mostrar ahora si ustedes ya pasaron los siete minutos voy a apagarlo y lo voy a dejar que se voy a dejar que se enfríe un ratito miren bien ya está apagada en la cocinita la empujo para allá y lo dejo aquí que se me enfríe voy a sacarlo y lo voy a poner en agua helada y los otros dos lo voy a dejar aquí y lo voy a poner más al rato y les voy a enseñar que van a ser iguales les voy a mostrar ahora para que no digan que son las tres y como les dije que los acabo de bajar ahora les muestro aquí tengo y tengo la sopera con agua helada bueno ya le mostré que son las tres y las tres y ocho voy a dejar unos a unos 12 minutos para para pelar estos otros dos y mostrarles que van a estar iguales a esto es lo que voy a pelar aquí si no se ve que sea me quedó la quemada de mi manita me cayó la plancha de mi trabajo aquí en mi mano pero eso me ve así si ustedes hacen plantas todo feo pero así es en los trabajos paso detrás de ustedes ahorita 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 permitan ustedes ahora si ustedes me voy a comenzar a pelar estos como quedan miren ustedes y cuando se ponen en agua después de recién salido del horno para la caja crema fácil y ahorita vamos a poner aquí ustedes miren ustedes aquí está el otro encuentro un cuchillo por aquí ahorita ya les voy a mostrar como queda el cuchillo aquí miren ustedes les puse siete minutos yo creo que quería un poquitito más porque me quedaron este así medio amercochadito pero lo que yo les quería enseñar a ustedes es es que no poniéndoles mucho tiempo miren cómo queda miren cómo queda de aquí ustedes esto así amarillito porque hay veces uno los pone ustedes pero de aquí queda este queda queda como verde oscuro no sé pero mire esto lo que me gusta así que quedan amarillito ahora yo después de aquí tengo los otros dos que miren les dije entre 12 minutos les dije miren la hora son las 3 y que 3 y 15 3 y 13 son las 3 y 13 entonces yo después de los diseño como me quedaron con los otros y van a ver que no es nada la diferencia miren que ricos se ven miren ustedes para comer con frijolitos ustedes o para hacerse unas enchiladitas ahora si ustedes miren después de casi de una hora son las 4 ustedes y 28 que me fui a traer a mis hipotes a la escuela y me fui temprano ahora si les voy a pelar a ustedes les voy a mostrar aquí los huevitos para que vean vamos a tirar ahí en el sin las cáscaras ustedes ya las vamos a botar yo lo que quiero es mostrarles miren ustedes aquí dejélos los que partí hoy no me los poní ustedes porque por qué me fui y hasta ahorita vengo llegando a la casa que son las 4 y 28 más de una hora después pero lo que yo les quiero mostrar ustedes es el huevito aquí que vean eh 2 2 un 2 1 1 2 y los Ángeles miren cómo están amarillitos no están negros vamos a partir el otro este el otro ve mire ve miren cómo están la está amarillito, no está morado como los otros que le digo que se dejan que se dejan bastante tiempo, la razón ustedes por la que quedan morados los huevos es porque una vez se los pone junto con el agua y los deja que estar herver y herver y a veces se le olvida sacarlos temprano aún entonces lo que yo hago hoy, bueno lo que me enseñó una amiga es que los huevos, la agua la pongo a hervir y ya cuando está hirviendo hechos los huevos y ya de ahí le dejo a ustedes como unos 7 a 10 minutos y los apago y los echo en un coso con agua para que la cáscara se le ponga o sea para que se saque más fácil pues para que me entienda así es que mire usted si quedaron, mire ve los huevitos no están nada demorados mire cheque 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 lo que abrió ya me dio de ayer y mire ve si quedaron los huevitos sus teres no están nada demorados mire